Saludos a todos mis chavacanos del Heraldo, les mando un beso. Para mí lo que me ha marcado es ver una realidad en la que yo vivía, que pensé que era completamente la que todos vivíamos, y me doy cuenta que la realidad que yo vivo es ajena a lo que la mayoría vive. Entonces creo y soy muy fiel creyente que todos podemos ser parte del cambio y de la solución, no nada más de nuestro estado, sino de México. Y cuando todos ponemos nuestro granito de arena, pues son muchos, muchos más los que podemos ayudar. No se le tengan miedo al servicio público, y no hablo del tema político, sino cualquier asociación, sean voluntarios e involúcrense. ¿Cuál es tu gancho social para el Instagram? Pues el Instagram. Me gusta, pero creo que no soy mucho a hacer esos bailecitos y es lo único que veo, pero creo que se complementan uno y otro. El Instagram a mí es el que más me ha funcionado, creo que tiene todo lo que tienen ciertas redes sociales, que a lo mejor, por ejemplo, el TikTok es puros videos, pero el Instagram tiene las historias y aparte las fotos, entonces es la red social que más usa. A todas las mujeres de México, desde el gobierno de Nuevo León, estamos haciendo un gran esfuerzo por todas nosotras. Creo que somos el futuro de México y nos las tenemos que creer con oportunidades, con castigos a los que se tengan que castigar, pero sobre todo con acciones. Entonces estamos con ustedes y con, bueno, no quiero decir ustedes porque soy mujer, pero el gobierno de Nuevo León está con todas nosotras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!